Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy es hoy. Adelante. Voy a tener que empezar a quitar el árbol de Navidad de detrás porque me pongo a hacer reseñas de perfumes para dentro de X tiempo. No sé cuándo van a poder salir porque tampoco quiero sacar 40 reseñas al día. Con lo cual, bueno, pues un poquito a poco, piano, piano, se van dando y se llega lontano, lontano. Vamos a ver la reseña de hoy. La reseña de hoy es una, estoy tomando unas notas que no se me olvide. La reseña de hoy es de Emporio Armani. Es una fragancia masculina del año 2019 que se llama Stranger with you. Stranger with you Intensely. Que no se nos olvide el detalle. Intensely. Es una oriental fujer de la familia olfativa oriental fujer para caballero. Tiene un color que a mí me parece una divinidad. Si os dais cuenta del color de las barritas. Hoy estoy con poca luz, tengo que empezar ya a encender la luz. Me parece bonita la botella. Es un poco en la línea de todas estas de In love with you, Stranger with you, no sé cuántos. It's up to you o no sé cómo se llama la otra. ¿Dónde está el pitorrito para olerla mejor? Aquí. ¿Sí que es Stranger? Sí, es potente, es potente. Es una fragancia que yo la usaría de noche, la usaría en otoño e invierno. Es muy intensa y muy potente. Bien. Familia olfativa os he dicho, el año os he dicho. Vayamos a por la salida. La salida es un enebro de Virginia con pimienta rosa que sí, da el puntito aromático de que no sea pimienta negra ni pimienta blanca que ya sería muy picante. Esa pimienta rosa que es de las pimientas quizá la más dulce, por llamarla de alguna manera, junto a una violeta que atalca disimuladamente la salida. La atalca disimuladamente. Los expertos nos dicen que es avainillado, dulce, ámbar, canela, aromático, cálido, especiado, algo atalcadita, caramelo, especiado, suave y almizclado. Bien. Uy, es que huele, yo creo que con lo del tapón ya va a ser suficiente. En el corazón, en el corazón nos vamos a encontrar una nota que no suele estar muy presente en las fragancias en general, porque es potente, es fuerte, bueno, a lo de Stranger le va muy bien. Estoy grabando un vídeo que es el caramelo este de tofe, sabéis que es como un café endulzado, al que le aportas canela, al que le aportas canela, lo suavizas y lo haces más bucólico con la lavanda y por último salvia, digamos que es un campo dulce, yo lo veo así, o un dulce campo, porque el dulzor es más potente que las plantas típicas silvestres como la lavanda y la salvia, que son muy aromáticas, pero que sí que dan un aire como de frescura dentro de lo pringosón del tofe, porque el tofe no cabe duda que es un aroma fuerte, un aroma carameloso, un aroma... Vamos, yo no lo diría que es primaveral, le explico como por ejemplo la lavanda o la salvia, que las leo unas plantas como muy de primavera, de verano, no, no es una fragancia fresca ni muchísimo menos, pero ni muchísimo menos, digo, que en la salida os decía el enebro de Virginia y la pimienta rosa, atalcaditas un poco por la violeta para suavizar la salida y el tofe, que es bastante potente, junto a la canela, me la voy a dar aunque es masculina porque es bastante tofosa, y es una nota que me gusta a mí, y porque estoy en invierno, aunque no sé cuándo sacaré este perfume, cuándo sacaré esta reseña. Y el tofe y la canela, como os decía, se suavizan por las plantas del campo, por la lavanda y por la salvia. ¿Qué nos encontramos en el fondo? Pues algo muy típico de las fragancias de esta temporada, de la época en la que estoy viviendo, otoño-invierno. Vainilla, yaba tonka, que no falten. Ámbar, más que unas gotitas, iba a deciros unas gotitas de ámbar, yo diría más que unas gotas de ámbar, es bastante ambarina. Y gamuza o ante, el ámbar, fijaos, lo ponen en tercer lugar. La vainilla en primer lugar, dulce en el segundo lugar, porque tienen bastante, pero casi casi parejos, ámbar, canela, aromático, cálido especiado, y lo que os he comentado. Pues bueno, se puede usar de día, que yo la usaría de noche, la veo intensa, potente, creo que hace buena pareja con la, a ver, buen contrasteo, esta es la de chica, que es como más dulcecita, más presumida, su farambuesita, tal, con la stranger, que es como, sí, sí, todo lo que tú quieras, pero aquí, la fragancia fuerte soy yo. Stronger with you, de Emporio Parmani, Provalda. Es una fragancia joven, es una fragancia importante, en el sentido de un aroma considerable. Longevidad y estela, que siempre se me olvidan, de verdad. Pues os podéis imaginar la longevidad y la estela, digo yo, la longevidad es muy duradera, y la estela, rozándolo enorme, es una estela, vamos, te la das y de lejos, la hueles, yo creo que está cerrada, se huele, es una estela importante y duradera, considerablemente duradera. Hoy voy un poquito rápido, porque quería hacer esta tarde un montón de reseñas, no sé las que voy a poder hacer, pero bueno, no sé a ver cuáles, a siete minutos veintiséis, voy un poco contrarreloj, probadla, probad The Stranger With You, antes os he hecho la de In Love With You, y todas estas de With You, de Emporio Armani, merece la pena darles una oportunidad y probadlas. Probadlas, oledlas bien, oledlas en piel, porque cambia muchísimo en el tapón, a la intensidad en piel, cambia mucho con la piel, a veces suaviza, y otras veces todo lo contrario, se hace más fuerte. Daos cuenta que es no solo Stranger With You, sino que además es Intensely, o sea, ahí voy yo porque he venido. Muchas gracias por vuestra atención y ya me contaréis. Hasta otro día, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!